El astronauta mexicano miembro de la NASA, Rodolfo Neri Vela, informó que las condiciones atmosféricas del planeta vecino se pueden sanear llevando especies vegetales y la única especie apta para sobrevivir a altas temperaturas son los pinos del pico de Orizaba en Veracruz. La NASA ha estado estudiando muchas especies vegetales y una de las candidatas más fuertes actualmente es una especie de pinos que crece en el pico de Orizaba. Normalmente vienen científicos de la NASA a la pico de Orizaba a hacer sus estudios relacionados con estos pinos. ¡Gracias!